19, 19, 19, 19, ¿por qué está marcado el 19? ¡Eh! ¡Ay, mi aniversario, mi aniversario! No, no es mi aniversario, la luz, la luz! Jacinto no sabía que puede mantener sus servicios al día domiciliando el pago de sus factores. Las domicilaciones forman parte de las facilidades que ofrece la Cámara de Conversación Electrónica del Banco Central de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!